El plato de pescado, unos medalloncitos de rape en una salsa souquet de avellana. Lleva debajo unas patatitas confitadas también y simplemente o viene en el microondas un poquitín o como siempre yo prefiero en el fuego, en un cacito, en una sartén y calentarlo con mucho cuidado que no reduzca mucho la salsa. Si reduce mucho se nos va a espesar demasiado. Simplemente hay que calentarlo, mantenerlo calentito para cuando llegue el momento emplatar y ya está.